Buenas tardes, buenas tardes. Como vocal nacional de alimentación os doy las bienvenidas a todos a estas quintas jornadas de la Vocalía Nacional de Alimentación. Doy la bienvenida a todos, doy la bienvenida a las autoridades presentes en esta mesa, más las autoridades que están aquí abajo, de sociedades científicas, de los colegios profesionales, del Consejo General, de la Universidad, de las Academias y un largo etcétera. Quiero dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible la organización de este evento, desde la directiva y el personal del Consejo General. La directiva y el personal del Colegio Oficial, muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Los colegios oficiales de farmacéuticos, Comité Científico de la Vocalía, el Comité Organizador, ponentes, conferenciantes. Y un saludo muy cariñoso, especialmente cariñoso, para los vocales provinciales de alimentación que han contribuido a llenar este auditorio. Quiero también dar las gracias a los patrocinadores y a los colaboradores y a la prensa profesional y local que están cubriendo este evento. Estas jornadas no nacen huérfanas, sino que son herederas de diez congresos nacionales anteriores y de cuatro jornadas de la vocalía anteriormente. Hemos preparado un programa científico muy atractivo en el que queremos acercar la ciencia a la práctica profesional de las farmacias para cumplir el lema de estas jornadas «Alimentación con ciencia en la farmacia». En estas jornadas todos vamos a aprender de todos. El objetivo principal es que somos mensajeros de la ciencia que vamos a aprender y sepamos transmitirla a nuestros lugares de trabajo en beneficio de la población. Quiero, sobre todo y ante todo, también dar las gracias a vosotros, los jornalistas, que habéis venido desde todos los puntos de España. Se cubrió el cupo, colgamos el cartel de «No hay billetes» hace ya casi un mes. Y eso, en época de pandemia, realmente es un verdadero privilegio. Esto quiere decir del interés de los farmacéuticos por la alimentación y de vuestro propio interés. Gracias por vuestra generosidad y vuestra presencia, sin las que estas jornadas no tendrían ningún tipo de sentido. En resumen, y voy finalizando, vamos a tener dos mesas redondas con cuatro ponentes cada una y cinco conferencias. Vamos a tener ciencia, gastronomía, solidaridad, cultura, diversión, turismo, mascletás. ¿Se puede pedir más para unas jornadas de alimentación? Van a ser unas jornadas científicas, pero a la vez muy dinámicas, divertidas. Veréis con actuaciones de un grupo profesional de improvisación que van a interactuar con vosotros, con los jornadistas y que van a ser las delicias de todos. Unas jornadas con unos temas científicos de gran actualidad y con los mejores ponentes en cada materia. De hecho, 0,9 créditos de formación continuada avalan estas palabras que estoy diciendo. En resumen, unas jornadas que ningún farmacéutico interesado en la alimentación debería perderse. Y termino con una reflexión. Las administraciones, la medicina tradicional, incluso la farmacia antigua, la farmacia tradicional, tienden a tratar la enfermedad. Que está muy bien tratar la enfermedad. Pero en la farmacia actual, con la alimentación, además de tratar la enfermedad, prevenimos la enfermedad. Es decir, cultivamos la salud. Así que invertir en farmacia es invertir en salud. Y nada más, muchas gracias. Tiene la palabra Vicente Brull, vocal nacional de alimentación del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Vicente. Muchas gracias. Secretaria autonómica, Isaura, tesorera del Consejo General, Ana López, casero, vocal nacional, estimado Aquilino, presidente del MICOF, Jaime Giner, autoridades y asistentes. Muy buenas tardes a todos. Solo quisiera aprovechar este momento para agradecer el apoyo y la confianza del Consejo General y especialmente del vocal nacional Aquilino García por pensar en Valencia para la celebración de esta quinta jornada nacional de alimentación. Es muy de agradecer que tuvieras siempre desde el principio la ciudad de Valencia como la elección perfecta. Esperemos que así lo sea y que estemos a la altura. Agradecer el excelente trabajo de la organización, de todos los trabajadores del Consejo, así como también de todos los trabajadores del MICOF que están dejándose la piel para que estas jornadas sean un verdadero éxito, así como también agradecer de la colaboración que entre ambas entidades están realizando. Es ejemplar todo este trabajo, agradecer este ingente trabajo para que precisamente este evento de hoy sea una realidad y animar a todos los asistentes a participar en esta plenaria, así como en el espacio expositivo que está disponible en el vestíbulo de esta sala y que os ofrece información que puede ser de vuestro interés. De hecho, como vocal de alimentación del MICOF, he de recordaros que en nuestro stand podréis recoger una edición especial de unas camisetas solidarias que el Consejo encargó al MICOF para regalarlas a todos vosotros como detalle de vuestra asistencia. Presentando el cupón que tenéis en vuestra documentación, podréis acercaros al stand del MICOF para llevaros uno de los dos tallajes que hay disponibles. También quiero recordar que en el stand del MICOF también podréis obtener información sobre las actividades formativas que ofrece el Colegio de Valencia, así como de los diversos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, entre los que se encuentra Detecta Sucre y del proyecto Charge a Paciens, entre otros proyectos que pueden ser de vuestro interés y de los que el presidente del MICOF, Jaime Giner, os hablará más detenidamente a continuación. Creo que tenemos ante nosotros una jornada formidable en la que vamos a disfrutar y a aprender muchísimo. Personalmente, estoy encantado con la programación y con todos y cada uno de sus ponentes. Y como experto en alimentación, estoy seguro de que para el resto de compañeros que estáis aquí puede ser muy enriquecedora. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y disfrutad de la estancia en Valencia. Benvinguts. Tiene la palabra Jaime Giner, presidente del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Buen día, buenos días. Hoy, desde luego, es un día esperado, dos años esperado, que nos dan alegría. La verdad, hoy tengo una satisfacción increíble de veros aquí. Gracias, Isaura, por estar con nosotros. Enhorabuena, Aquilino, por la labor realizada. Ana, Vicente, has hecho un trabajo maravilloso, de verdad. Me alegra ver aquí, pues, vemos aquí los representantes de la universidad, distintos, Adela y compañía, y Marisa y Hortense y tal. Muy bien. Distribución, me alegra veros. La empresarial, Concha, muchas gracias. Sociedad Científica, compañeros de Junta de Gobierno, Carlos Esteve, compañero, portavoz de Compromís, presidentes de colegios, he visto bastantes. No me atrevo a nombraros a todos porque me dejaría alguien, porque habéis venido muchos, de verdad. Espero que lo tengáis aquí. Disfrutéis de estas jornadas. Es un verdadero honor que nuestra ciudad acoja estas jornadas de alimentación. Porque, además, estamos en la zona de la famosa dieta mediterránea, una dieta saludable, que, lamentablemente, se va desviando hacia una dieta no conveniente y tenemos que trabajar para promocionarla, como estamos aquí. Estamos en el Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, donde lo que se imparte es ciencia, lo que vamos a ver hoy, a fin y a cabo, impartido por nosotros, los farmacéuticos. También estáis en el colegio más antiguo del mundo, colegio oficial más antiguo del mundo, que data de 1441, y que ya entonces se nos dieron fueros y podíamos dictar normativas para los farmacéuticos en cuanto al ejercicio. El sábado tendréis una visita, los que estéis por aquí, que os ofrecemos para visitar esas partes características de esta Valencia farmacéutica. Tengo que hacer hincapié en que en la farmacia comunitaria cada vez tiene más importancia la alimentación, más importancia el consejo y la orientación de la alimentación en el ciudadano. Porque de la alimentación va a depender mucho y de esos hábitos van a depender mucho lo que el día de mañana va a ser él, qué patologías va a sufrir, qué gravedad van a tener esas patologías. Y en esto el colegio está trabajando intensamente ofreciendo a los formación a los farmacéuticos y ofreciendo servicios que les pueden servir para poder detectar estas posibles deficiencias y poder solucionar y prevenir estos problemas. Parte de ello es el programa Detecta Sucre, donde se puede detectar no solo que un paciente pueda ser diabético, sino que pueda ser un prediabético y que en el futuro pueda sufrir estas consecuencias. Con lo cual, el farmacéutico no diagnostica lógicamente, simplemente detecta unos síntomas, unos datos y deriva al compañero de medicina que es quien tiene que diagnosticar y él ya sí cree conveniente al especialista. Esto es importante, pero no solo en la diabetes, que es, digamos, una enfermedad muy prevalente. Pero también es importante en otras patologías que todos conocéis y que hay que cuidar. Por eso, desde el colegio también hemos emprendido y podéis recoger información fuera, hemos emprendido el programa de Charge of Patients, Red de Pacientes. Es lo que, por ejemplo, el consejo también está con su escuela de pacientes, que tendremos que colaborar. Consellería tiene pacientes activos, también. Lo hemos desarrollado también bastante, porque en un principio era lo que conocíamos más desarrollado, que es la escuela andaluza de salud pública, que ha sido con una colaboración inmejorable. ¿Qué es Charge of Patients? Charge of Patients es eso lo que dice, una red donde se forman a pacientes para que estos pacientes formen a sus compañeros, para que la formación del día a día de los hábitos saludables y todo eso la dé un igual a un igual. Esto es más importante de lo que parece, porque da visibilidad a que un paciente cuidándose, haciendo un cuidado especial, haciendo una alimentación adecuada, pueda hacer que tengas una vida mucho más saludable y esto es ampliable a distintas patologías. Charge of Patients no se queda ahí, o sea, lo de lo que se trata también es que al final sea una red de redes, o sea, que trabajen la plataforma del Consejo, la de Paciente Activo, la de Andalucía y tal, todos juntos para compartir esas necesidades que tiene el paciente. Y al mismo tiempo, el desarrollar programas de lo que ahora, nosotros ya hace tiempo que estábamos trabajando sobre el tema, pero ahora es algo que se le da mucha importancia, que es la despoblación rural, ese medio, ese medio donde tenemos muchos compañeros trabajando en condiciones infrahumanas, hay que decirlo, ¿por qué? Porque es así, es la pura realidad y donde muchas veces es el único profesional sanitario que existe en esas zonas. Entonces, él tiene que suplir esas deficiencias y tiene que ayudar a esa población para que sea sostenible. En eso, el colegio también tiene un programa especial con colaboración con diputación para desarrollar servicios que puedan mejorar la calidad de vida de estas personas y que decidan mantenerse en esas zonas rurales. Dentro de ese programa, tiene especial importancia la alimentación. El otro día nos dieron una distinción desde Cáritas por el trabajo realizado por los farmacéuticos y hubo una conversación sobre el tema de la alimentación post-COVID y no solo post-COVID sino también y esto lo dejo caer aquí en este foro porque creo que es algo importante que hay que analizar porque esto viene de lejos, esto se detectó y hace mucho tiempo se ha olvidado y con la pandemia puede ser un problema grave que es la desnutrición en la persona solitaria, en la gente que queda viuda, vive sola, se hace mayor. Pero curiosamente, y mucha gente eso no lo conoce, que es mucho más abundante en las mujeres que en los hombres porque los hombres están acostumbrados a que les hagan la comida y como no le han hecho la comida pues se la hace o se la busca. La mujer es que no ve la necesidad de cocinar para nadie y por lo tanto no cocina. Eso es una conclusión que salió, es algo que hay que estudiar y debéis de trabajarlo también. Bueno, no me extiendo más porque me emociono después de ver lo que veo aquí y hay que trabajar. Hay un tema, Saura, que te quiero comentar con la voluntad, yo creo que debemos de trabajar aquí a solas de que ahora que no nos oye nadie, no, pero es verdad, lo estamos trabajando bien, bien, estamos trabajando, hay que continuar colaborando, pero la farmacia muchas veces nos encontramos en que tenemos un registro de psicomeps, un registro de guía, un registro de dirección general de farmacia y ahora nos quieren meter en un registro de salud pública como REM, como red de establecimientos menores de alimentación y Consellería ya tiene un registro nuestro y entonces no sentimos esa necesidad de otra vez un registro porque al final ¿sabes lo que pasa? Que solo le vemos que tiene un sentido recaudatorio y entonces esto yo creo que estando registrados como lo estamos creo necesario el complicarnos un poco porque es que al final nuestro trabajo con tareas burocráticas y todo esto se complica en exceso es simplemente nada porque toca de cuando en cuando en esto pero de verdad sé que hemos trabajado mucho conjuntamente ahora que estás como secretaria autonómica y antes cuando estaba donde estaba Carles como portavoz y siempre hemos llegado a buenos consensos y buenos acuerdos bueno muchas gracias a todos y ya paro porque si no no tiene la palabra Ana López Casero tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos cuando quieras Muchísimas gracias Aquilino yo me voy a quitar la mascarilla querida secretaria autonómica de salud pública y del sistema sanitario público Isaura bueno tienes muchas cosas de que hablar bueno querida secretaria autonómica muchas gracias Isaura muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda que sé que además hoy es extremadamente compleja y acompañarnos a toda la familia farmacéutica a este acto y a estas jornadas que para nosotros son tan especiales y tan importantes además después de dos años de larga pandemia en el que por fin podemos disfrutar de estar todos juntos y de poder trascender las pantallas nunca mejor dicho y poder compartir muchas más cosas que son además de nuestros conocimientos que yo creo que es lo verdaderamente importante o de las cosas más importantes querido presidente Jaime muchísimas gracias por ser tan buen anfitrión tan buen anfitrión porque bueno las organizaciones las hacen las personas el colegio de Valencia es un gran colegio que sin duda alguna nos ha mostrado y nos ha demostrado que tienen una enorme vocación por esta profesión y es un lujo que hayáis sido anfitriones de estas jornadas uno cuando viene a Valencia se siente como en su casa así que el colegio de farmacéuticos de Valencia es la casa de los farmacéuticos valencianos y también la sentimos como en la casa de los farmacéuticos españoles y muchísimas gracias Vicente por tu gran trabajo por tu gran trabajo por tu vocación de hacer las cosas lo mejor posible y por tu dedicación con Aquilino que me consta de hacer que estas jornadas sean especiales especiales para todos acercándonos todo el conocimiento científico y acercándonos más cosas como podremos ver esta tarde que van más allá del conocimiento científico y darnos ese punto de innovación que tanto necesitamos y que tanto bien nos hace así que de verdad muchas gracias y Aquilino te he dejado para el último lugar muchas gracias tú eres el alma el alma de nuestra vocalía de alimentación muchos años y el alma también de estas jornadas así que ya sabes que tienes siempre todo el apoyo de todos los órganos del Consejo General para que sigas adelante empujando esta gran rama del conocimiento como es la alimentación y tan importante para todos los farmacéuticos y a todos vosotros permitid que os tutee pues muchísimas gracias a toda la familia farmacéutica que hoy está aquí en estas quintas jornadas nacionales de alimentación que como digo tan importantes son pues para el Consejo General y yo me quiero unir a todos los compañeros de mesa en esta bienvenida a estas jornadas a mí no me tocaba hablar si veis el orden de las personas que tenían que intervenir hoy tiene que estar aquí y tenía que estar aquí el presidente del Consejo que no ha podido venir pero no ha querido dejar de estar él no ha podido venir por algo que seguramente no sé si alguno de vosotros habéis escuchado ha habido un problema en la estación de Atocha se han quedado parados múltiples trenes entre ellos pues el que tenía que trasladar a Jesús Aguilar y no ha podido acompañarnos pero bueno él tenía muchas ganas de saludaros de transmitiros todo su afecto y todo su cariño también así que lo tenemos al otro lado de la pantalla y él está en el Consejo en este momento y está con la Secretaría General con Raquel Martínez así que los tenemos a los dos para daros la bienvenida y trasladaros pues las palabras de afecto y de apoyo y como dicen en los medios de comunicación pues centro vídeo Secretaria Autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público querida Ana tesorera del Consejo General presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia vocal nacional de farmacéuticos en la alimentación vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Valencia compañeros farmacéuticos amigos buenas tardes en primer lugar como os está diciendo Ana hemos tenido un gran problema hemos sido incapaces me acompaña Raquel Martínez de la Secretaría la Secretaría General esta tarde hemos intentado coger el tren pero no salía ningún tren desde las 12 menos 20 una cosa así del mediodía no ha salido ningún tren de Atoche y es que nos ha sido absolutamente imposible hemos intentado hasta por taxi llegan allí porque yo quería tener esa sensación esa misma sensación que la que ha tenido Jaime reunir a 300 compañeros en estos momentos después de dos intensos años de pandemia pues la verdad que era era un placer poder estar allí pero bueno las cosas han sido han sido así hemos vuelto al despacho y aquí aquí nos tenéis y en primer lugar pues también en segundo lugar porque el primero es pediros esas disculpas pero quiero agradeceros a todos vuestra asistencia agradeceros a todos esa asistencia a esta jornada de alimentación que como ya sabéis está organizada por el consejo general a través de la vocalía de alimentación y por el colegio oficial de farmacéuticos de Valencia muchísimas gracias secretaria autonómica de salud pública y sistema sanitario público por atender nuestra llamada por atender la llamada de los farmacéuticos muchísimas gracias a Aquilino y muchísimas gracias Vicente el esfuerzo tiene siempre grandes resultados y este es un ejemplo de ello y por supuesto mi reconocimiento y agradecimiento a todo ese gran colegio de farmacéuticos de Valencia y a su espléndido presidente Jaime Giner por esas ganas por ese empeño y por ese cariño con el que habéis organizado esta jornada una jornada que siempre despierta muchísimo interés y que en esta ocasión pues como decíamos pues reúne a 300 farmacéuticos en España por ese lema de alimentación conciencia en la farmacia la vocalía ha trabajado en un programa que contiene todos los ingredientes para ser un gran dos mesas redondas y cinco conferencias como decía Aquilino en las que se van a tratar muchísimos temas de interés profesional una jornada que se ha hecho esperar muchísimo acordaros de esa que celebramos la anterior en Zaragoza en febrero del 2018 y que en el año 2020 pues tuvimos que suspender ¿no? dos años de pandemia en los que todos hemos vivido muchísimas experiencias muy duras y muy complejas tanto en lo profesional como en lo personal pero en los que como profesión hemos demostrado nuestro gran valor dos años de aprendizaje de trabajo y de más trabajo para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos de vocación de servicio de entrega y de compromiso con todos los ciudadanos con todos los españoles unos valores que nos honran como farmacéuticos y que nos han dado la fuerza para luchar en esta pandemia en todos los ámbitos hemos estado siempre en esa primera línea como profesión sanitaria imprescindible una absoluta dedicación a los ciudadanos que en el caso de la farmacia comunitaria ha tenido un trágico coste en vidas humanas ¿no? con 27 profesionales fallecidos la pandemia ha generado una emergencia sanitaria global en la que hemos tenido que hacer frente a unos desafíos sin precedentes sin precedentes en todos los ámbitos una crisis que ha demostrado nuestra vulnerabilidad como sociedad también y que ha puesto en evidencia el gran riesgo de aparición y propagación de enfermedades infecciosas y la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios y la salud pública si algo nos ha caracterizado a nosotros como farmacéuticos es que hemos sido enormemente proactivos con un único objetivo colaborar colaborar y ofrecer soluciones para evitar en la medida de nuestras posibilidades el colapso del sistema sanitario y la protección de los ciudadanos especialmente de los más vulnerables en todas las facetas hemos estado siempre de guardia por nuestros pacientes con esa cruz verde que nunca se ha apagado y que os aseguro que nunca se apagará en la extensa red de las 22.137 farmacias donde más de los 54.500 farmacéuticos han garantizado en todo momento y en todas las circunstancias que los pacientes tenían sus tratamientos desarrollando esa atención domiciliaria resolviendo los problemas de salud de los ciudadanos cuando no podía tener esa consulta con su médico como todos bien sabemos y contribuyendo a aumentar la capacidad asistencial del sistema sanitario con su actuación pensad que sólo en el primer mes de confinamiento la farmacia comunitaria atendió a más de 30 millones de personas y más de 2 millones de ciudadanos recibieron atención telefónica por parte de su farmacia todos absolutamente todos los farmacéuticos hemos sido esenciales en la contención de la pandemia y en la reducción de riesgo y desde el consejo general hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y también lo que no estaba intentando siempre contribuir a esta labor de los farmacéuticos a través de los colegios hemos intervenido en muchísimos ámbitos ofreciendo protocolos de actuación formación e información a los farmacéuticos proponiendo soluciones al ministerio de sanidad y a las distintas consejerías continuas propuestas claras y protocolizadas para responder a las circunstancias en cada momento desde medidas para garantizar el abastecimiento de medicamentos otras para frenar las famosas especulaciones de los precios de las mascarillas o de los test iniciativas para garantizar la seguridad de los pacientes protocolos de atención farmacéutica domiciliaria o la dispensación colaborativa entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria y esta comunidad ha sido un gran ejemplo de esta proactividad con una administración que ha visto clara esa importancia de la dispensación colaborativa y si algo hemos obtenido de esta pandemia ha sido un enorme reconocimiento social a nuestro compromiso y a nuestra capacidad asistencial un reconocimiento que nos da fuerza para seguir trabajando para seguir construyendo y para hacer la farmacia de la farmacia una profesión sólida y cohesionada que trabaja por para y con los pacientes por la mejora de su salud y con responsabilidad dentro del sistema sanitario muchísimas gracias y espero que tengáis unas estupendas jornadas donde saquéis o saquemos todos un gran provecho de ellas muchísimas gracias aplausos 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 la inaugural de tan interesantes jornadas tanto a la vocalía nacional de alimentación del consejo general como al colegio de farmacéuticos de Valencia que luego ya hablaremos Jaime y seguro que llegamos a un acuerdo como hemos hecho siempre la verdad es que bueno siempre lo digo yo me encanta cuando me invitáis a las jornadas porque yo soy plenamente consciente de la importancia del trabajo que desempeñáis y efectivamente como decía el presidente durante esta pandemia habéis sido tan importantes y estáis siendo tan importantes ese espacio al que podía acudir la gente que estaba abierto en esos momentos tan difíciles para la sociedad habéis ayudado atendido escuchado habéis sido clave en esta pandemia y continuáis siéndolo aquí en Valencia en la comunidad valenciana tenemos también el acuerdo para la realización de los test de antígenos lo que ha facilitado que se nos trasladara y se nos está trasladando los datos de manera inmediata y por lo tanto hemos podido tener los datos certeros de cuánta gente seguía contagiándose en momentos muy difíciles como ha sido la sexta ola de la pandemia con cifras increíbles de número de contagios y aquí sabíamos quiénes eran esas personas gracias gracias al trabajo realizado con seriedad con valentía ahí habéis estado y seguís estando de verdad que muchísimas gracias y bueno estas jornadas son sobre una cuestión que también es fundamental que es efectivamente cómo nos alimentamos y la importancia de ser conscientes de que la alimentación no es solamente el disfrute de comer que también es importante sino que somos lo que comemos y que nos curamos y prevenimos enfermedades con esa alimentación que importante es también ser conscientes de ello de que debemos comer en cada momento que nos va a hacer bien que nos va a hacer mal de cómo podemos salir antes de una enfermedad con determinados productos de cómo no vamos a llegar a estar enfermos si somos constantes y tomamos otros productos todo eso es fundamental de hecho bueno es una de las tareas en las que estamos insistiendo mucho tanto en la Consellería de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública como en la Consellería de Educación la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente que nos hemos coordinado en una mesa a través de la cual hemos desarrollado un proyecto de decreto que ya está en tramitación para garantizar en toda la restauración colectiva esa alimentación saludable pero garantizada como decía Jaime con esa dieta mediterránea que creemos que seguimos a pies juntillas y luego cuando haces un análisis en tu día a día de qué comes la gente pues se da cuenta de que no de que ya hemos abandonado la dieta mediterránea a pesar de que nos gusta mucho hablar de ella y lo importante que es que volvamos y la mejor manera de recuperar esa dieta mediterránea es precisamente a través de la restauración colectiva que es ¿qué restauración? pues la de los colegios donde nuestros hijos e hijas comen todos los días y así les educamos en una alimentación saludable y sostenible también con producto de proximidad producto de temporada que es más sano porque además si no tenemos un planeta sano tampoco estaremos sanos nosotros y todo eso tenemos que ser conscientes las residencias también donde tenemos a las personas mayores también tenemos que preocuparnos de cómo les alimentamos también en la universidad en cualquier centro de trabajo en todos los sitios donde hay restauración colectiva que tengamos seamos conscientes de qué comemos y que tengamos garantizado el acceso a esa alimentación saludable y sostenible en esa preocupación estamos insisto a través del decreto para obligar a comer sano comer bien que tan importante es para que estemos sanos en el futuro y seamos por tanto un poquito más felices porque una persona sana tiene muchas más posibilidades de tener una vida feliz al mismo tiempo también trabajamos desde el gobierno para establecer una norma tributaria a las bebidas y un impuesto a las bebidas azucaradas que es importante que la ciudadanía sepa los peligros que acarrea estar todo el día bebiendo estas bebidas que tienen varios sobres de azúcar y la gente no es consciente de lo malo que es todo eso por la importancia que es que quizás tú decidas tomarlo pero que cuando lo tomes que sepas que estás consumiendo incluso que tú te equilibres y digas bueno pues ahora sí que como de esto pero luego no me voy a tomar otra cosa porque también lleva azúcares por ejemplo y también estamos en un proyecto europeo financiado por la Unión Europea en el que precisamente lo que pretende es entrar en los colegios y fomentar esa educación de la alimentación saludable y sostenible porque insisto que no es solamente una cuestión de establecer es garantizar el acceso a esos menús saludables sino que al mismo tiempo seamos conscientes de la importancia que tiene en materia de prevención y promoción de la salud por eso yo me felicito y os felicito de que seáis una vez más aliados tan importantes en esta tarea que es que todos y todas comamos más sano seamos conscientes de que nos ayuda y que nos perjudica como siempre estáis con la gente ayudándonos a que tengamos esa vida más sana más saludable insisto por lo tanto una vida más feliz muchísimas gracias por este trabajo gracias